Pero bueno, hablaste de la palabra retiro, dijiste yo que estoy cerca del retiro, supongo que después del partido que hiciste hoy vas a pensarlo bien, ¿no? Si ganaba me iba a retirar, ahora que perdí no me voy a retirar, así que ahora voy a seguir entrenando, me voy a seguir empezando Pero la jugaste muy bien hoy, principalmente el primer tiempo, me sentí bien Sí, Tati, me sentí bien, me sentí bien físicamente, yo pensé que iba a llegar con lo justo y la verdad que me sentí muy bien Bueno, vas a seguir Si hubiera ganado, te juro que en diciembre me retiraba, pero ahora más fuerza que nunca